¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Let's Go Pikachu! Y en este episodio... Vamos a enfrentarnos a los entrenadores maestros especializados en cada uno de los Pokémon que yo utilizo en mi equipo. Al ser exactamente 6, una vez los derrote, habré desbloqueado el combate contra Rojo, quien aparece al lado de la entrada al edificio de la meseta Añil, una vez hayáis derrotado a por lo menos 6 entrenadores maestros. Y eso es precisamente por lo que yo voy a hacerlo, para poderme enfrentar a Rojo. Bueno. Obviamente, voy a elegir enfrentarme a los 6 entrenadores maestros especializados en cada uno de los Pokémon que yo utilizo en mi equipo, para así ahorrarme el entrenar a otros Pokémon que no tendrán niveles tan altos como estos. Es que estos, bueno... Como son los que he tenido durante toda la aventura, bueno... Salvo a Hitmonlee, que se incorporó muy al final por una mala decisión. Pero bueno. Que el caso es... Que me he centrado en entrenar a estos 6, más de lo que me he centrado en entrenar a cualquier otro Pokémon. Que como hemos hecho, pues... De paso, al tener Loth en el equipo como sacrificioso. Para que hagan experiencia, vayan evolucionando y así se vayan llenando páginas de la Pokédex. Así que, bueno... Obviamente, estos 6 son los que tengo de mejor nivel. Y con todas las revanchas que he hecho contra líderes de gimnasio y volver a pasarme la Liga Pokémon de nuevo... Pues bueno, ahora mismo están a unos niveles bastante decentes. Y... Voy a poder derrotar sin demasiadas dificultades a los entrenadores maestros especializados en cada una de sus especies. Al menos lo espero. Que no se compliquen demasiado las cosas. Porque en estos combates... Solamente vamos a poder utilizar... Un Pokémon de la misma especie... Que... El Pokémon en el que esté especializado es entrenador maestro. Y no vamos a poder utilizar objetos de la mochila ni nada del estilo. Y tienen unos movesets... Que pueden tocar bastante las canines de todos ellos. Además... Los niveles de los Pokémon... Que utilizan los entrenadores maestros... Van del 65 al 80. En múltiples de 5 siempre. Pero bueno... El equipo está en torno al nivel 80. Así que... Por temas de nivel... No es que esté muy preocupado. Y por cierto... Esto es simple gusto personal mío. Pero... Prefiero enfrentarme a los entrenadores maestros... Según el Pokémon en el que estén especializados... En el mismo orden en el que me hice con cada uno de los Pokémon de mi equipo. Es decir... Como Pikachu fue la primera a la que conseguí... Obviamente... Ya que es mi compañera Pokémon... Voy a enfrentarme primero a la entrenadora maestra especializada en Pikachu. Que está en el bosque verde. Tal y como nos lo dijo el joven que nos habló en cuanto salimos de casa después de que nos convirtiésemos en campeones. Y nos recomendó que nos enfrentásemos a ella primero. Y luego... Y luego... Bueno... El resto... Ya sabéis... Según el orden... En el que obtuve a cada uno de los Pokémon de mi equipo... Pues... Me iré enfrentando al entrenador maestro... Especializado en el Pokémon al que le toqué. Voy a ir ya mismo por cierto... Ordenando mi equipo por fecha de captura. En primer lugar está Pikachu... Como dije antes... Vinosaur... Está bien donde está... En segundo lugar... A Ignis le corresponde el tercer lugar... Y ahora... Toca mover a Snorlax al cuarto lugar... Y así... Estarmi queda en el quinto... Y Hitmonlee ya estaba antes en el sexto. Así está el equipo bien ordenado. Bueno... Pues ahora... Comenzará el desafío. Vamos, rumbo al Bosque Verde. No sé en qué punto exacto del Bosque Verde está. Pero bueno... Según vaya avanzando lo encontraré. Por cierto, ahí está... El entrenador maestro... Especializado en Pidgey. Perdón. Bueno, vamos a adentrarnos en el Bosque Verde. Y por cierto... Ya lo habré puesto con un callout. Hice un corte porque... Me liaba intentando explicar... Lo que os acabo de explicar. El tema del orden en el que me enfrentaría a los entrenadores maestros y tal. Y mientras... Sí, mientras. Mientras... Aproveché para mirar el nivel exacto... Al que estaban los Pokémon de los entrenadores maestros... A los que me iba a enfrentar en este episodio... Y he visto que todos ellos están al 75. Así que bueno... En todos los combates va a tener ventaja de nivel. Bueno, pues ahora... Vamos a ir buscando a la experta en Pikachu. Espera... Aquí ha encontrado el Gobinosaur. Igual solamente estaba olisqueando la hierba. Puedo saber... Haciendo el que... Ah, no. Es que... Se siente feliz bajo los cálidos rayos de sol. El caso es que no ha encontrado nada. Bueno, pues... Busquemos un poquito y... Supongo que pronto daremos con ella. Al fin y al cabo... Esto no es que sea demasiado grande. A ver... Ahí está. Muy bien. Pues... Vamos a enfrentarnos a ella mismo. Por cierto... En los combates contra los entrenadores maestros... No vamos a obtener ni experiencia... Ni dinero. Es una pena. Porque la experiencia... La verdad es que ahora mismo me viene bien. Porque el combate contra el rojo va a ser duro. De todas formas... Tal y como tengo el equipo... Puedo apoyarme enfrentándome a él. Aunque todavía me superen niveles... Hay factores aparte de eso. Y al ser mi equipo equilibrado... Puedo ganar. Pero bueno... Que... Si puedo subir de nivel... Un poquito más 6 Pokémon... Oye... La verdad... Es que no vendría nada mal. Bueno... Vamos a dejarnos de enrollar con esto. Y vamos a comenzar el combate. Le podría poner durante este combate... Excavar a Pikachu. Y así aceleraría las cosas. Pero creo que no lo voy a hacer. En cambio con Arcanine... La cosa va a tener que cambiar... Si no quiero meterme en camisa de 11 varas. Pero con Pikachu puedo permitirme... No enseñarle a excavar. Bueno... Pues vamos a plantarle cara. Hola... Soy una maestra Pikachu. Mi objetivo es encontrar el Pikachu definitivo. ¿Ah? Ese Pikachu tiene pinta de ser muy fuerte. ¿Te gustaría hacerlo combatir contra el mío? Sí. Muy bien. Que gane el mejor Pikachu. Y el mejor va a ser el mío. La mía, perdón. Bueno... Pues cada uno sacamos a nuestro respectivo Pikachu. Y la música contra... O sea, la música de los combates contra los entrenadores maestros... Es notablemente distinta. Bueno, vamos a abrir esto con un Salpika Surf. No le he quitado ni la mitad de los PS. Y ahora Pikachu utiliza el sustituto. Bueno, el sustituto no va a aguantar un golpe de Salpika Surf. Bien, ya me lo he cargado. Ahora utiliza Atizar. Me quito bastante. Pero... Más le voy a quitar yo con este Salpika Surf. A este punto yo creo que basta para cargarmelo. Sí, en efecto, me lo he cargado. Crítico innecesario. Que el crítico me ha sido necesario. Pero en los demás combates... Puede que haya momentos donde necesite críticos. O me puedo ver en un buen apellido. Guau, posees una fuerza descomunal. Y bueno, como podéis ver... Ya lo dije antes. Por estos combates no vais a obtener... Ni experiencia, ni dinero. Madre mía. ¿Pero qué le das de comer a tu Pikachu? ¡Es extraordinario! Te has ganado con creces el título de Maestro Pikachu. ¡Ambos nos encantan los Pikachu! Ven a verme cuando quieras volver a combatir. Ah, podemos volver a combatir contra ellos. Pero, ¿y cómo va la cosa? ¿Es una vez al día o...? ¿Cuántas veces queramos en un día? Porque en tal caso... O sea... A ver, me parece... Que tendría sentido... Podernos enfrentar a ellos... Más de una vez al día. Al fin y al cabo, con estos combates... Experiencia no ganamos. Así que... No podríamos... Explotar estos combates al máximo. Ya que no tenemos experiencia... Y tampoco dinero. Que no lo mencioné. Voy a hablar de nuevo a ver... ¡Ah, pues sí! Vale. Creo que he hablado muy rápido. No. No hemos podido volver... A combatir contra ella. Y es que... Ya cuando vi lo primero que me dijo... Pensaba que iba a seguir... Como... Cuando lo vemos, hacemos un momentito para combatir contra ella. Y que íbamos a poder combatir ya mismo. Pero no. Luego ya empecé a ver que decía algo distinto y... Terminé viendo que no podríamos combatir contra ella de nuevo. No, pues... Tampoco estaría del todo mal poder combatir... Más o menos al día contra estos entrenadores. Como ya lo he dicho antes, no podríamos... Explotarlo... Para setarnos experiencia o dinero. Ya que no tenemos nada de eso con estos combates. Ah... Aquí no puedo utilizar... El surcacielos. Es una pena. Pues... Me tengo que subir del bosque. Ah... Bueno, ya habréis leído en el collout lo que pasó. ¿Por qué hice el corte que hice en la grabación que habéis visto hace unos segundos? ¿Y por qué ha habido un intervalo entre dicha grabación y esta que estoy haciendo ahora mismo? ¿Y lo que estuve haciendo durante dicho intervalo? Básicamente, subestimé a los Pokémon de los entrenadores maestros. No había leído que tenían unos IVs y AVs tan elevados. Y claro, con el equipo que tenía en el momento en el que estaba haciendo aquella grabación... Pues... No es que lo pudiese hacer muy bien. Al día siguiente de hacer esa grabación, cuando ya podía grabar... La siguiente entrenadora maestra que me tocaba era la experta en Minosaur. Y... Me costó un montón derrotarla. Luego fui a por el experto en Arcanine... Y con ese ni pude. Y entonces me quedó claro que tenía que entrenar mucho a mis Pokémon. Y de esa forma les podría vencer. Así que bueno... Durante todos estos días en los que he tenido la serie pausada... Y el momento en el que la pausé tenía tres episodios pendientes... Los cuales voy a intentar compensar hoy. Que es cuando estoy renovando la serie... Subiendo otros tres episodios más. Pero bueno... Que el caso es que durante estos días que he estado con la serie pausada... He estado entrenando a mi equipo. Enfrentándome a diario de nuevo a todos los líderes de gimnasio... Y también pasándome unas cuantas veces más la liga Pokémon. Además de atrapar a algún Pokémon. Cosa que también me dio experiencia. Y bueno... Con eso... Mi equipo ya supera el nivel 92. Y con estos niveles... Me temo que los entrenadores maestros... Sí que no van a tener nada que hacer. Bueno... Tanto como eso... Pero... Por lo menos... No van a poder derrotarme. Eso sí que lo tengo claro. En fin... Ahora mismo... Vamos a ir surcando los cielos... Rumbo a la mesa de añil. Ya que la experta en Vinosaur... Se encuentra al lado de la entrada a la calle Victoria. Y por cierto... Durante ese intento de enfrentarme a los entrenadores maestros... Con el equipo que tenía... Antes de este entrenamiento que he hecho durante la pausa... He podido ver dos cosas. Que... Si bien en los combates contra entrenadores maestros... No puedes utilizar objetos de la bolsa... Sí que puedes mega evolucionar a tus Pokémon. Eso sí que puedes hacerlo. Y... Otra cosa más... Es que se había olvidado... Se había olvidado... Pero ya la he recordado. Durante aquel intento... Por un momento pensé que para poderte enfrentar a un entrenador maestro... Igual bastaba con tener al Pokémon con el que te pudieses enfrentar a él... O sea... Uno de la misma especie en la que dicho entrenador maestro estuviese especializado... En tu equipo. Y que realmente... No hacía falta tenerlo al principio de este... Pero... Durante el intento aquel... Hice la prueba... Y vi que sí. Que el Pokémon con el que te vayas a enfrentar a él... Debe de estar al principio de tu equipo. Así que ya sabéis... Cuando os vayáis a enfrentar a un entrenador maestro... Poner al principio del equipo... Al Pokémon con el que os queráis enfrentar a él. Así que bueno... Ahora voy a poner a Vinosaur al principio... Y ahora... Vamos a plantarle cara a esta entrenadora maestra. Y decir por cierto que antes de hacer esa suposición... Hacía un rato... Había pensado que sí que haría falta poner al Pokémon... Necesario al principio del equipo. Pero luego pensé eso por un momento... Y bueno... Y atrás de la prueba vi que no. En fin... Vamos a plantarle cara. Hola, soy una maestra Vinosaur. Mi objetivo es encontrar el Vinosaur definitivo. Ese Vinosaur tiene pinta de ser muy fuerte. ¿Te gustaría hacerlo combatir contra el mío? Sí. Muy bien. Que gane el mejor Vinosaur. Y después del entrenamiento... Va a ser el mío. Bueno, mejor dicho... Mi Mega Vinosaur. Porque yo lo puedo hacer Mega Volucionar. No como esta chica al suyo. Y aún así... Veréis que bien aguanta este hijo de puta. Veréis que bien aguanta. Esa es la diferencia de nivel. Y a la Mega Evolución veréis que bien aguanta. Es lo que tiene tener unos AVS de la hostia. Bueno, Mega Evolución y Bomba Lodo. Chúpate esta Vinosaur. Ya podéis ver... Que ha aguantado el golpe bastante bien. Ahora me hace enfado. Y bueno... Me hace poco daño. Pero es que a ver... No es que... Yo le haya hecho mucho más... Que ella a mí. Y además... Yo tengo a Mega Vinosaur. Ella Vinosaur. Y mi Pokémon le saca 19 niveles al suyo. Es que... Tienen unos AVS bestiales. Y muchos IVs al máximo. Pero bueno... Gracias a todo el entrenamiento que he hecho... Mi Vinosaur va a poder ganar el combate. Ah, y por cierto. Supongo que ya os habéis fijado en ello. Pero de estos combates podéis huir. Me tira Bomba Lodo. Y ahora... Con otra Bomba Lodo más... Voy a cargarme a este Vinosaur. Cuatro golpes he tenido que dar. Desde luego... Vaya pedazo de Vinosaur. Si encima lo llegase a Mega Evolucionar... Es que ya... Ni me imagino que hubiera podido hacer. Yo creo que es que... Hubiera tenido dificultades... Aunque hubiese llevado a mi Vinosaur... Al nivel 100. Madre mía. ¡Guau! Pues es una fuerza descomunal. Pues anda que ella... Si entrenase a su Vinosaur... Hasta el mismo nivel que el mío... Con esos AVS... Madre del amor hermoso. Madre mía. ¿Pero qué le das de comer a tu Vinosaur? ¡Es extraordinario! Pero si el tuyo era prácticamente mejor. Le he ganado porque... Me sacaba 19 niveles... Y el mío estaba Mega Evolucionado. Que si no... Vamos. Es que... No consigo ganarle ni de coña. Te has ganado con creces el título de Maestro Vinosaur. Te has hecho con el título de Maestro Vinosaur. A ambos nos encantan los Vinosaur. Ven a verme cuando quieras volver a combatir. Y ahora más cosas que os quiero comentar acerca de los entrenadores maestros. En caso de que perdáis contra ellos... Podéis volveros a enfrentar a ellos el mismo día. Pero si los derrotáis tendréis que esperar al día siguiente. Podéis enfrentaros a ellos todas las veces que queráis. Podéis huir de los combates si queréis. Y bueno, si lo hacéis... Podéis combatir contra ellos ese mismo día. Y además, vuestros Pokémon van a ser curados... Antes y después de enfrentaros a un entrenador maestro. Como podéis ver, ahora mismo mi Vinosaur está curado. Bueno. Pues ahora... Pikachu va a acabar con la indigestión. En fin. Continuemos. Ahora, a donde tenemos que ir... Es a Ciudad Azulona. Y aquí ahí... Se encuentra... El experto en Arkhanai. Y ya vais a ver en qué lugar se encuentra. Ya lo vais a ver. Vamos a irnos al hotel. Perdón. Aquí está. Bien. Ahora vamos un poquito a la derecha. Ya os podéis imaginar dónde está, ¿no? Podéis ver que el experto en Yara 2 está cerca de ese cuadro de Yara 2. Y... Que a la derecha hay un cuadro de Arkhanai. ¿Y sabéis quién va a estar ahí? En efecto. El experto en Arkhanai. Este le tengo yo muchas ganas. Y... Voy a poder vencerle. Esta vez. Voy a ponerle a mi Arkhanai durante este combate. Excavar en lugar de lanzallamas. Luego le puedo volver a poner lanzallamas. Sin ningún problema. Es lo que tiene que ser MT. Y que las MT's desde la quinta generación puedan utilizarse cuantas veces uno quiera. Así que... Adiós por ahora, lanzallamas. Pero pronto nos volveremos a ver. En el anterior intento de enfrentarme... Perdón, de derrotar. Porque enfrentarme a él... Eso no es que lo intentase. Es que lo conseguí. Pero derrotarle no. Pero en fin. Que en el anterior intento de derrotar a este entrenador... No pude con él. Porque... Su Arkhanai... Tres niveles por debajo del mío. Estaba el 75 y el mío el 78. Por hecho, pues... Era más rápido que el mío y... Pegaba fortísimo y no podía hacer nada. Pero... Ahora que está al nivel 93... Sí que voy a poder vencerle. Es que encima aguantaba los golpes... Vamos. No veáis. Pero ahora lo voy a poder outpidear. Le voy a pegar más fuerte. Y no va a tener ninguna oportunidad contra mí. Vamos a plantarle cara. Soy un maestro Arkhanai. Y mi objetivo es encontrar el Arkhanai definitivo. Si quieres combatir contra mí... Reorganiza tu equipo y coloca a Arkhanai arriba a la izquierda. Pues esta vez olvidé poner... Al Pokémon adecuado al principio del equipo. Maldita sea. Bueno. Es igual. Vamos a intentarlo de nuevo. Vaya, vaya. Ese Arkhanai que te acompaña parece ser muy poderoso. ¿Qué te parecería hacerlo luchar... ¿Qué te parecería hacerlo luchar contra el mío? Un duelo de Arkhanai. Sí. Genial. Va a ser un duelo épico. Bueno, entrenador... Guay Bernardo te desafía. Y abre con Arkhanai. Evidentemente. Es experto en Arkhanai. Madreta fuerza de la costumbre. Lo he dicho por eso. Que si no, no lo hubiera dicho porque es que es absurdo. Obviamente que... Va a ser experto en Arkhanai... Va a sacar Arkhanai si es experto en Arkhanai. Venga, dejémonos ya de perder tiempo de liarnos. Y utilicemos excavar. Ahora a ver qué hace este Arkhanai. Tirar a doble filo. No, ha vencido el reflejo. Me cago en. Bueno, es igual. No se la puedo liar. A ver, lo que me quita... No me quita la mitad. Así que... Creo que puedo hacer esto en este intento. De todas formas, aunque pierda, lo puedo intentar hoy mismo. Así que no hay problema. Voy a utilizar excavar de nuevo. De nuevo. Va a volver a aguantarlo bastante bien por el reflejo. Pero ahora, si tira doble filo, va a tenerlo jodido. Lo ha hecho. ¿Qué? ¿Esta vez ha bastado para derrotarme? Antes me harían más cerca del minimum damage. Maldita sea. No cabe duda alguna de que mi Arkhanai es el más fuerte de todos. Maldita sea. Me la he liado. El doble filo. Pero... No pienso rendirme. Lo voy a intentar de nuevo. Y si de esta tampoco lo consigo, no pasa nada. De nuevo. Pero yo pienso derrotar a este entrenador. Bien. Esta vez no he metido el reflejo en el primer turno. Eso está muy bien. Porque ahora le puedo meter excavar. Y quitarle... Más de un tercio. Ahora me va a tirar doble filo. No voy a poder aguantar otro ataque ni de coña. Y con otro excavar no me lo cargo, salvo que le dé un crítico. Voy a tener que intentar otra vez más. ¡Pues no! Ha bastado excavar esta vez para tumbarlo. Bueno, es igual. Si no, le hubiera podido cambiar cara a Antoña por reflejo. Y haberle complicado mal las cosas. Claro que también tiene hiperrayo y... Es otra forma de joderme que tiene. Pero bueno. También tengo el afecto de mi parte. Y eso me podría dar un poquito de hacks. Con la que pudiese ganar este combate. Iba a derrotarle tarde o temprano. Con mi Arkhani al nivel 93. No tiene nada que ver con cómo era el nivel 78. ¡Bien hecho! Tu fuerza no conoce límites. ¡Me dejas sin palabras! La fuerza de tu Arkhani es extraordinaria. Te has ganado con creces el título de Maestro Arkhani. Me alegra haber encontrado a alguien tan apasionado por los Arkhani como yo. Vuelve a verme cuando quieras combatir de nuevo. Pues no será pronto. En fin. El siguiente que nos toca va a ser el experto en Snorlax. A este no me enfrenté en el anterior intento. No llegué a ello, pero... No creo que me dé demasiados problemas. Ahora sí, no sé nada de lo que tiene. Así que... Espero no pasar un aprieto. El entrenador de Snorlax se encuentra en la ruta 16. Cerca de donde estaba el Snorlax. Que había durmiendo por aquí. Sería gracioso que yo ahora mismo tuviera en mi equipo al que atrapé en la ruta 16, pero no. Este es el que atrapé en la ruta 12. Si fuese el que atrapé en la ruta 16, que es justo aquí, sería bastante gracioso que me enfrentase a este entrenador con él. En fin, vamos a plantarle cara. Soy un maestro Snorlax. Y mi objetivo es encontrar el Snorlax definitivo. Vaya, vaya. Ese Snorlax que te acompaña parece ser muy poderoso. ¿Qué te parecería hacerlo luchar contra el mío? Un duelo de Snorlax. Sí. Genial. Va a ser un duelo épico. Y tanto que lo va a ser. Un duelo épico. A la parque lento. Y más en un sentido. Pero yo voy a ganarlo. Me he equivocado. Quería utilizar golpe cuerpo. Pero qué pedazo de aguante que tiene. Bueno, da igual. Da igual. Voy a poder con él. Ha metido el reflejo. Pero... Aún confío en poder ganar esto. ¿Imagen? Oh, tío. Si le paralizo... Imagen va a ser más fuerte aún. Tío, no me jodas. No me jodas. Bien. El afecto me ha ayudado. El afecto me ha ayudado. Y he podido evitar su ataque. Pero tío, esa imagen me está preocupando mucho. Vale. Ahora se le fue el reflejo, pero... No voy a ganar de esta. Pero ¿sabéis qué? No puedo huir pulsándome. Jolines otra vez. Seleccionado no porque... Seleccionado no otra vez. Porque te sale no por defecto cuando le das a huir. Sé algo que puedo hacer. Demolición. Voy a ponérselo a Snorlax durante este combate. En lugar de terremoto. Luego se lo voy a volver a poder poner. Con demolición puedo romperle el reflejo. Soy un maestro Snorlax. Y mi objetivo es encontrar el Snorlax definitivo. Vaya, vaya. Ese Snorlax que te acompaña parece ser muy poderoso. ¿Qué te parecería hacer al luchar contra el mío? Un duelo de Snorlax. Genial. Va a ser un duelo épico. Muy bien. Esta vez utilizaré una estrategia un poquito distinta. Voy a intentar bajarle la defensa física con triturar en el primer turno. Y cuando meta el reflejo, se lo romperé. Y le meteré demolición. Por favor. La fuerte no me sonríe. Demolición. ¡Bien! He esquivado la imagen. Demolición de nuevo. Y pone el reflejo. ¿Pero de qué le sirve poner el reflejo? Si total, al siguiente turno voy a reventarle el reflejo con demolición de nuevo. Vaya forma de perder el tiempo. Vale, me hace imagen. Yo tiro demolición otra vez más. Y ahora usa descanso. Tío, esto lo estoy viendo cada vez más jodido, ¿eh? Me da que lo voy a tener que intentar más veces. Y estoy empezando a preocuparme. Es que estoy empezando a preocuparme de verdad. Es que se recupera enseguida con descanso y me va a agotar los PP. No tengo forma de derrotar a este Snorlax, maldita sea. Es que al final voy a tener que volver a entrenar más a mis Pokémon, ¿eh? Al final voy a tener que entrenar más a mis Pokémon. Joder, 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 joder. Puto Snorlax de mierda. ¡Aaah! ¡No puedo! A huir de nuevo. Pues este, al final, va a ser mucho peor de lo que me imaginaba, tío. Va a ser mucho peor de lo que me imaginaba. ¡Qué puta resistencia! No sé qué hacer. Voy a ver si con los caramelos estos... El caramelo vigor es el que da... No. Este no es el que da ataque. Debe ser el músculo. No. Bueno, ahora que le he dado a mi Snorlax 14 caramelos músculo... He tenido que dar 7 de cada vez. He aumentado un poco su ataque físico. A lo mejor logro conseguir algo, pero es que... Tío, es que esto es desesperante. Mi única esperanza es bajarle la defensa física, pero... Es que la fuerte no me sonreñe nada. Es putamente desesperante lo de este Snorlax, tío. Que encima imagen... Va a hacer que mis PS mermen... Más rápido que los suyos. Es como si no tuviera forma de ganar a este Snorlax. De veras que es que no se me ocurre ninguna forma de poder vencerlo. Bien, he conseguido un golpe crítico. Si esta vez no utiliza... Vale, 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 vale. No ha utilizado descanso esta vez. Ha metido el reflejo. Bien, 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 bien. Como le he dado este golpe crítico, ahora va a poder acabar con él con demolición. ¡No! ¡Sí! ¡No he usado descanso! No he usado descanso, lo que significa... Que ya puedo acabar con él de una vez por todas. Le he ganado solamente por hacks. Joder, macho. De verdad es que aquí... He perdido los nervios y he pensado que igual podría tener que volver a entrenar. Quizá llevar a mi Snorlax hasta el nivel 98 o algo así. Bien hecho. Tu fuerza no conoce límites. Me deja sin palabras. La fuerza de tu Snorlax es extraordinaria. Te has ganado con creces el título de maestro Snorlax. Uff. Me alegra haber encontrado a alguien tan apasionado por los Snorlax como yo. Vuelve a verme cuando quieras combatir de nuevo. Nunca. Nunca. Yo esperaba que fuese a ser un combate un poquito más fácil porque Snorlax es un poquito más resistente. Pero lo ha resultado ser precisamente todo lo contrario. Ha sido precisamente todo lo contrario. Era más que obvio que iba a tener descanso. Y que con eso iba a poderme joder mucho. Pero bueno. Hasta que no vi... Esos golpes que me pegaba con imagen... No me di cuenta de lo jodida que podía llegar a ser la cosa. Pero bueno. He tenido un poquito de suerte y he podido derrotarle. Y ahora voy a poner a Starmie al principio del equipo. ¿Qué habrá sorprendido a Starmie? Quizá me ragueo con este Snorlax en los intentos que no mostré en pantalla. Puto Snorlax. En fin. Ahora con estar en el principio del equipo vamos a irnos hacia el celeste. El experto en Starmie está por la ruta 25. Pero no sé en qué punto exacto. Pero bueno. Ya lo encontraré. Ahora vamos a atravesar... ¿Eh? El puente de Vita. Espera. Que mi vino fuera detectado algo por aquí. Seguramente sería... No de estas flores. Solamente la he estado alfateando como de costumbre. No sé cómo he podido sorprenderme con esto. Está la experta en Execute. Y ahí el experto en Menorath. Pero está más... O sea, yo recuerdo que estaba más para el este. La experta en esta ruta. Estaba por el Cabo Celeste. Ahora que lo recuerdo. Pero eso creo recordar. No, bueno. Obviamente tiene que estar por ahí. El resto de la ruta ya lo hemos visto. No es experta, sino experto. Y está ahí. Lo más al este que podría estar. Eso de ahí solamente es un pirrioto, ¿no? Será eso seguramente, pero... Ya sabéis cómo soy yo. Vamos a comprobarlo ahora mismo. Vamos a volar a lo modo de Charizard. Y sí. En efecto, solamente es un pirrioto. Bueno. Pues ahora vamos a poner... A Vinozor en el equipo. Estúpida fuerza de la costumbre. De cómo son las cajas de Pokémon en los anteriores juegos. Añado Vinozor al equipo. Lo saco de la ball. Ahora cuando cierro el menú bajaré tierra. Sí, en efecto. No he tenido que moverme. Bueno, ahora... Le voy a poner... Primero... A mi Snorlax le voy a poner... Este remoto. ¿Quiénes han notado todas las EMTs? No. He pillado ante Rayo. Así que le voy a poner ante Rayo a mi Starmie. En lugar de Rayo Hielo durante este combate. Voy a irle poniendo ya también... A Ignis, Lancellamas en lugar de Excavar. Terremoto es una EMT-41. Yo no me acordaba porque lo de las EMTs... Lo de las EMTs... Llevo tiempo sin mirarlo. Y por cierto, podéis ordenar vuestras EMTs pulsando el botón I. Y le dais a por números. Y las podéis organizar por números. También tenéis la posibilidad de organizarlas alfabéticamente. Y lo de por compatibilidad. Supongo que será respecto al equipo que tengamos en el momento. ¿No? O a lo mejor... Según el número de miembros... O sea, según la cantidad de miembros del equipo... Con... La que sea compatible... Con la que sea compatible cada vez. Y bueno... Por números las podéis dejar todas jornadas por números. Fuente me queda una que es por el trueno. Que ya os comentaré más adelante en este episodio... Cuando se consigue. Pero la voy a conseguir en otro episodio. Que debería subir el mismo. Espero poder. Bueno... Pues... ¿Le había enseñado a Snorlax el terremoto de nuevo? No, no se lo había enseñado de nuevo. Vamos a ponérselo ahora mismo. Otra vez en lugar de demolición. Y vamos rápidamente... A enfrentarnos al experto en Starmie. Buen día, joven. Soy un maestro de Starmie. Mi objetivo es encontrar el Starmie definitivo. Oye, ese Starmie que tienes ahí... Tiene pinta de ser muy fuerte. ¿Te gustaría ponerlo a prueba contra el mío? Sí. Muy bien. Que gane el mejor Starmie. De acuerdo. Pues que gane el mejor Starmie. Bueno, Starmie es un Pokémon más frágil. Si no es más rápido que el suyo... La cosa no va a estar de más difícil, supongo yo. Espero que no me sorprenda con nada. Voy a tirarle rayo. Si soy más rápido... Y esto va a ser chiquitquio fijo. ¡Que me estás puto contando, tío! Pero, ¿cómo he aguantado? Tan putamente bien ese ataque. Me cago en la leche. Y encima con Psiconda... Me he quitado un montón. Es que Psiconda te puede hacer entre la mitad... Y 1,5... Su número de Ps. Y encima reducción, tío. Esto va a ser imposible de esta forma. Olvido que por defecto está seleccionado. No. Mi Starmie es el más fuerte de todos. Pero se me ocurre algo que sí que puedo hacer. ¿Dónde tengo el AMT tóxico? Aquí. Voy a ponérsela en lugar de Psíquico. Lo siento, pero a mí no me va a complicar las cosas este tío. Ya después de lo de Snorlax... Me niego. Pienso acabar con eso de una vez por todas. Venga, saca tú Starmie. Ahora te vas a enterar. Tóxico. Muy bien. Ahora mete la pantalla de luz. Pero eso me es indiferente. Tiene ahí veneno grave. Y con eso... Ya va a tener las cosas muy crudas. Le va a meter rayo. Y ahora es que res Starmie. Psiconda. Y falla. Y ahora el veneno le va a seguir jodiendo. Vale, ya he visto que tiene... Pantalla de luz. Psiconda y reducción. Supongo que su último ataque será recuperación. Yo prefiero que tenga eso a que tenga rayo trueno. Porque eso me puede joder mucho más. Si lo hubiera tenido, ya lo hubiera utilizado. Que me he utilizado otra vez más. Psiconda. No, será recuperación su último movimiento seguro. Y en tal caso no me preocupa demasiado. Al fin y al cabo... Yo también puedo curarme el daño que me causa con su psicoondas. Y... Como es veneno grave. Y cada vez le hace más daño. Pues... Aunque utilice recuperación... El veneno acabará asfixiando a este Starmie. Haciendo que tenga que estar todo el rato curándose. Y bueno... Y a ver las formas el punto en el que ya... Lo tumbe. Directamente. En fin. Con esto ya... Starmie cae. El veneno... Ya ha sido bastante para acabar con él al punto en el que estaba. ¡Guau! Posees una fuerza fenomenal. No sé qué dijo porque lo va a ser muy rápido. ¡Alucinante! Tu Starmie posee una fuerza desmesurada. Te has ganado con creces el título de maestro Starmie. Bien. Me alegro de haber encontrado a otro amante de los Starmie. Vuelve otro día para combatir de nuevo. No, gracias. Aunque esto no haya sido ni por asomo tan jodido como lo de Snorlax. No me ha hecho sudar como lo de Snorlax ni de coño. O sea, al principio me puse un poco nervioso. Pero bueno... Rápidamente... Le vi una solución. No tiene nada que ver con lo de Snorlax esto. Ahora lo que voy a hacer... Va a ser volverle a poner los movimientos que tenía antes a Starmie. Psíquico en lugar de tóxico. Rayo en lugar de rayo. Rayo estaba más abajo, ¿no? Es que, tío... Han alterado demasiado los nombres... Ay, sí, los nombres. Números de las MDS. Y aún no me adapto a ello. Y eso que ya estoy por terminar el juego. Bueno, sí. Rayo lo estaba muy al final. Se lo voy a poner en lugar de rayo. Y ahora ya solamente nos queda un entrenador maestro por derrotar. Y va a ser el experto en Hitmonlee. Que se encuentra en Ciudad de Zafrán. Y ahora os quiero enseñar una cosilla. De la que voy hacia donde está ese entrenador. Dentro del lugar en el que está. Que es el Doho Karate. Vais a ver una cosilla. Que es que... Es que es padarme, tío. Es que es padarme. Y no en el buen sentido. No, en absoluto. Es justo lo contrario. En muy mal sentido. ¿Recordáis lo de Puñotrueno? Bueno. Yo en ese momento pensé que había un entrenador... ¿Cómo era? Si se me ha ido ahora mismo... Un instructor. Un instructor. Que habría un instructor... Que nos daría esa MT. Lo comenté cuando estaba por las rutas Eterna. Ya sabéis. Entre las rutas 12 y 15. Al ver que había una... Que no nos dio Puño Fuego. En la ruta 15. Que estarían por ahí. Los otros dos instructores o instructoras. Que nos darían los otros dos puños elementales. Puño Hielo y Puño Trueno. Y no. No fue así. Pero... Más adelante en la ruta Espuma vi... Al instructor que nos daría Puño Hielo. Yo pensaba... Que entonces el instructor o instructora que nos daría Puño Trueno. Pues... Perdón. Que habría un instructor o instructora que nos daría Puño Trueno. Que no conseguiríamos esa MT de otra forma. Y en efecto. Así es. Y adivinad dónde estaba dicha instructora. Si es instructora o instructora. La que da Puño Trueno. Adivinad dónde está. Adivinad. Ahí. Está ahí. En el Dojo Karate. Dojo Karate. Perdón. Ha estado ahí todo ese tiempo. Y no me he enfrentado a ella. Es que en el episodio en el que entré en el Dojo Karate para poder hacerme con uno de los dos Pokémon tipo lucha. No sé cómo. No la vi. No la vi. No la vi. Y no me enfrenté a ella cuando tenía unos niveles que harían las cosas más divertidas. Joder macho. Es que vaya metedura de pata. Encima luego. Mira que ir a elegir a Hitmonchan y no a Hitmonlee. Pensando que utilizaría ninguno de los dos. Es que. Vaya gilipollices que he hecho aquí. En el Dojo Karate. En Pokémon Let's Go. En fin. Mejor tarde que nunca. Me enfrentaré a ella en un episodio que tengo pensado subir posteriormente. Como dije antes. Ahora me enfrentaré al experto en Hitmonlee. Y espero que este combate sea más rápido. Bueno. Soy un maestro Hitmonlee y me encantan los Hitmonlee. Quiero conocer al más fuerte de todos. Ese Hitmonlee que tienes ahí parece bien fuerte. ¿Te gustaría hacerlo combatir contra el mío y que hiciesen gala de todo su potencial en un duelo sin parangón? Sí. Que empiece el combate. Mi Hitmonlee no se andará con miramientos. Bien. Espero que sí sea. Espero que no se ande con miramientos porque el mío desde luego que no lo va a hacer. Bueno pues. Nos saca a su Hitmonlee. Nosotros. Al nuestro. Y a ver si esto acaba rapidito. Patada salto alta. ¿Qué? Es más rápido el mío que el suyo. Pero ahora es cuando el suyo aguanta la patada salto alta. Que sí. A que sí. A que aguanta la patada salto alta. No me lo puedo creer. No le he llegado a quitar ni la mitad siquiera. Es que esto es putamente increíble tío. Es putamente increíble. Y ahora. No me lo puedo creer. No hay Pokémon que pueda hacerle frente a mi Hitmonlee. Tío yo es que no me lo puedo creer. 19 niveles de ventaja. Y no puedo auspidear a su Hitmonlee. Bien. Acabo de evitar su patada salto alta. Y ahora con esto a lo mejor puedo darle. El golpe de gracia. Toma ya lo he conseguido. Toma ya. Toma ya. Toma ya. Toma ya. Toma ya. Lo he conseguido. Toma ya. Madre mía. Eres súper fuerte. Bueno. Más que súper fuerte aquí. He sido súper perseverante. No. No puede ser. Tu Hitmonlee es demasiado. Te has ganado con creces el título de Maestro Hitmonlee. Te has hecho con el título de Maestro Hitmonlee. Y sabéis lo que eso significa. Que ahora ya tengo. Tengo seis títulos de Maestro. Y con eso ya me puedo enfrentar a Rojo. Que es básicamente. Para lo que me quise hacer con estos seis títulos. Y ahora ya los tengo. El amor que sentimos por los Hitmonlee nos convierte casi en hermanos. ¿No crees? Ven a verme cuando quieras combatir de nuevo. Pues me ha venido bien la estrategia al final. Pensaba que igual tardaría un montón. Pero no ha sido tanto. Como ya habréis podido intuir. Lo que básicamente intenté. Era básicamente. Meterme el una y otra vez. Esperando a que. Hallase su patada salto alta. Así. Perdiese la mitad de sus PS. Y yo. Le pudiese meter una patada salto alta. Con la que probablemente lo tumbase. Igual. Aguantar. Una suya. Que luego fallase al siguiente turno. Eso. También podía pasar. Pues al final. Los pasos que falló. Y. Le dio un golpe con el que pude tumbarlo. Aunque. No estoy todo seguro de si sin el crítico lo hubiera podido hacer. Porque como visteis antes. Con una patada salto alta no le logré quitar la mitad de los PS. Pero durante uno de estos intentos. Si que conseguí quitarle algo más. Porque obviamente este no fue el primer intento. O sea. Lo intenté antes. Unas cinco o seis veces. Y al final pues. Me jarió. Pues bueno. Ahora que ya tengo. Seis títulos de maestro. Me puedo enfrentar a rojo. Pero eso ya lo haré en otro episodio. Bueno. He tenido que hacer otro corte más. Porque me estaba liando mucho al hablar. No es ninguna sorpresa. Conociéndome. Y especialmente. Justo después de haber logrado derrotar. A ese estúpido Hitmonlee. Pero bueno. Lo que os quería decir. En un principio. Porque. He cambiado de idea. Bueno. Estaba diciendo. Que me iba a informar. Acerca de cómo solían las cosas. En el combate contra rojo. Porque me parecía haber leído. Que. En ese combate. No se iban a poder utilizar objetos de la bolsa. Pero no estaba del todo seguro. Así que. Ya que hice este corte. Porque me estaba liando al hablar. Aproveché para. Informarme sobre ese combate. Y vi que. Efectivamente. No se pueden utilizar objetos de la bolsa. Y. Tampoco vamos a ganar. Experiencia en el combate. Ni vamos a recibir dinero cuando ganemos. Tampoco lo perderemos. Si perdemos. O sea. Ese combate contra rojo. Va a ser. Prácticamente. Igual en condiciones. A los combates. Contra los entrenadores maestros. Solo que este. Va a ser un 6 contra 6. Y bueno. Por esa razón. La verdad. Es que me pone un poquito menos nervioso ese combate. Porque. Aunque en un principio pueda no parecerlo. Los 6 contra 6. Pueden resultar. Bastante. Más sencillos. Que un 1 contra 1. Un 1 contra 1. Hay veces que puede ser bastante jodido. Y. Algunos combates contra entrenadores maestros. Son la prueba de ello. En fin. Pues hoy. Por el tiempo que he perdido. Tanto. Tratando de explicar ciertas cosas. Como. Por las complicaciones que me han dado. Algunos entrenadores maestros. No voy a poder. Hubiera hoy los 4 episodios. Que quería subir. De Pokémon Let's Go Pikachu. Para dejar compensados. Los 3 que tenía pendiente. Tendré que subir entonces. Los otros 3. Mañana. Y así. Acabaré la serie con. Un episodio pendiente. Que ya no podré compensar. Porque habrá terminado. Es una pena. Pero bueno. Como que no da más. Con las pausas. Que he tenido que hacer. Y además. Siendo ya el final de la serie. Y siendo solamente un episodio. En fin. Es lo que hay. Mañana me volveré a enfrentar. De nuevo a todos los líderes de gimnasio. Me pasaré la liga Pokémon de nuevo. Y así. Estaré un poquito mejor preparado. Para cuando vaya a enfrentarme. Contra Rojo. En fin amigos. Vamos a dejar aquí este episodio. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Chao.